Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un proyecto que muchos de vosotros me preguntáis en los comentarios cómo es el proyecto de Chile. Este es un proyecto bastante famoso porque no es lo habitual que solemos encontrarnos en, bueno, en general los proyectos blockchain, porque este proyecto combina por un lado la blockchain, por otro lado los NFTs y por otro lado el mundo del deporte y por ello pues es algo bastante atractivo para muchos de vosotros. Deciros que antes de pasar a analizarlo vamos a echar un vistazo a qué es lo que ha pasado con el token en los últimos meses. Entonces, para encontrar el proyecto de Chile tenemos que bajar hasta la posición número 73, creo que es, exacto, 73 en el momento en el que estamos grabando este vídeo y bueno, aquí podemos pues ya entrarnos de bastantes cosas. Como digo, está en la posición 73, podéis ver que está en un montón de watchlists, la verdad es que esto es un tema del que no se habla mucho pero yo sí que me suelo fijar porque a veces hay proyectos que están en muchas watchlists, es decir, son muy seguidos pero que a lo mejor están pues en una posición en cuanto a market cap bastante baja, ¿no? Entonces, bueno, sí que es interesante que la verdad sale en muchas watchlists. Ya sabéis que, bueno, este es un proyecto bastante, bastante mediático. Pero bueno, vamos a echar un vistazo a qué es lo que ha pasado realmente con su token. Si vemos por aquí, podemos ver cómo hizo máximos más o menos, bueno, casi en los 80 centavos de dólar más o menos en abril de este mismo año y desde entonces, pues bueno, la verdad ha estado pues a lo mejor un poco lateral, ha tenido estas oscilaciones pero realmente no ha vuelto a acercarse ni de lejos a estos máximos. Deciros que, como iremos viendo, se voy a poner la pantalla completa, como iremos viendo a lo largo de este vídeo, este es un proyecto que, bueno, vive mucho de la especulación, de de repente momentos puntuales en los que despierta mucho interés y por ello, pues realmente es un proyecto, vamos a decir, complicado. Bien, deciros que este es un proyecto de dos cabezas, podríamos decir. Por un lado tiene lo que es el componente tecnológico y por otro lado tiene la solución que está utilizando esa tecnología. La tecnología de este proyecto es Chiliz, mientras que la solución, es decir, la aplicación real que podemos utilizar y que está basada en esa tecnología se llama socios.com. Básicamente y así, para que lo entendáis, este es un proyecto que utiliza blockchain para de alguna forma acercar el mundo del deporte a los consumidores. Hasta la fecha, realmente, vamos a poner el ejemplo del fútbol, pero ya veréis que son más deportes, los aficionados al fútbol únicamente interactúan con sus equipos, pues, yo qué sé, sentándose en el sofá o, como mucho, yendo al estadio y poniéndose a ver los partidos. Sin embargo, bueno, el fundador de Chiliz, que también es el fundador de socios.com, pues quiso darle un poco la vuelta a la tortilla y, como digo, acercar, pues, un poco las decisiones del mundo del fútbol a los aficionados. Para ello, ha creado el concepto de Fan Token, que básicamente es un token criptográfico, que en ocasiones puede ser un NFT o a veces puede ser únicamente, pues, un token que corre sobre una blockchain, el cual da derecho al poseedor a poder tomar una serie de decisiones, es decir, a participar de las decisiones del club. Esto pueden ser tonterías, como, por ejemplo, elegir el mural que está en los vestuarios, elegir el color del autobús, elegir, por ejemplo, la frase que lleva el capitán, que esto es una cosa que, por ejemplo, ocurre con el Barcelona. Pero, idealmente, podrían ser muchas cosas. Este es un proyecto que está empezando, pero, bueno, el día de mañana los fans, la gente que tiene estos fan tokens, podría, pues, tomar decisiones más serias en cuanto a los equipos. Así que, bueno, esto realmente, al final tenemos un poco que confiar en ello, ¿no? Porque no ha llegado hasta tal punto, está en una etapa mucho más inicial. Así que veremos a ver si termina, pues, acercándose a, pues, realmente que tenga una utilidad mucho más real. De hecho, a día de hoy son los propios clubes los que, al final, escogen la forma en la que quieren recompensar o la toma de decisiones que pueden hacer los que tienen su fan token. Entonces, pues, habrá equipos, por ejemplo, uno de los más destacados es la Juventus, que permite hacer muchas cosas y luego hay otros equipos que, a lo mejor, no permiten hacer tantas, tantas cosas. Además, ser poseedor del fan token de un determinado equipo también te da otra serie de ventajas, como, por ejemplo, poder participar en sorteos de, yo que sé, camisetas firmadas, este tipo de cosas. También tener descuentos para la tienda oficial del club o para poder comprar entradas para el museo del equipo, para ver partidos, o sea, bueno, las típicas entradas. De hecho, en mi opinión, esto es una evolución natural del concepto de socio de un equipo. Sabéis que, a día de hoy, los equipos, pues, una de sus fuentes de ingresos vienen de sus socios y de sus abonados, que al final, básicamente, es como una especie de tarjeta de fidelización que tú pagas todos los años y eso te da derecho, pues, a los típicos descuentos, poder comprar entradas de forma anticipada, al final, bueno, lo que suele ser habitual, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un poco el mismo concepto, pero realmente basado en blockchain y un poquito la evolución, ¿no? Permite hacer más cosas. Uno de los puntos más importantes cuando estamos hablando de este proyecto es realmente entender cuántos equipos sí que están respaldando el proyecto, porque al final, si el equipo de mi barrio, el equipo de mi pueblo, pues, tiene un token en socios.com, pues, eso no le importa a nadie. O sea, realmente, la clave aquí está en que, de verdad, grandes equipos con millones de seguidores lo apoyen y este, probablemente, sea el punto más positivo de todo este proyecto. De hecho, voy a compartir pantalla de nuevo. Aquí estáis viendo la web de socios.com y si hacemos clic aquí en este más, podemos ver, por ejemplo, todos los equipos que forman parte del proyecto. Aquí en fútbol, pues, podemos ver equipos de la talla del Barcelona, de la Juventus, el PSG, Milán, Atlético de Madrid, bueno, podéis ver que son bastantes, ¿no? De hecho, principalmente de equipos europeos, pero, bueno, también hay algún equipo latinoamericano y demás y podemos ver, como, por ejemplo, el sector de los esports, también hay alguno, que, de hecho, esto también es bastante interesante porque, al final, este proyecto, pues, está posicionado en el concepto de los deportes electrónicos que, probablemente, sea un sector que va a seguir creciendo mucho en el futuro. También podemos ver cómo la UFC, que es también muy seguida a nivel mundial, pues, participa. Podemos ver también cosas de motor y, sobre todo, y esto es lo interesante, los equipos de la NBA forman parte también de este proyecto. Así que, al menos, a nivel de equipos que están interesados en el proyecto, la verdad es que sí que es un proyecto bastante interesante. Bien, como he dicho, socios.com es la aplicación real de este proyecto y Chiliz es realmente la tecnología. Chiliz es, pues, la típica blockchain que solemos conocer con smart contracts y este tipo de cosas. Y el token CHZE, además de ser el combustible, el token nativo de esta red, también es el token que es necesario utilizar para poder comprar los fan tokens. Es decir, si tú quieres comprar un token del Barcelona, por ejemplo, no puedes ir directamente ni con euros, ni con dólares, ni con USDT, ni con nada. Tienes que comprar primero CHZE y después comprar con esos CHZE el token del equipo. Lo cual, pues, al final es positivo para el proyecto porque genera esa cierta demanda sobre el token CHZE y, al final, bueno, eso puede ser interesante. Pero basta ya de comentar los aspectos positivos porque vamos a entrar ya en los aspectos negativos que veréis como, en mi opinión, este proyecto tiene, bueno, bastantes inconvenientes. El primero de ellos es que realmente este es un proyecto que, por supuesto, es mi opinión, como que vive mucho del interés, de la especulación y demás. Si cualquier equipo de estos que forman parte, por ejemplo, vamos a decir el PSG, a modo de ejemplo, este año gana la Champions, pues, a lo mejor, por la gracia, la gente, pues, compra muchos tokens y esto se revaloriza. Pero luego pierde el interés porque realmente no tienen a día de hoy una utilidad práctica. O sea, no es algo que de verdad sirva para algo y, por tanto, se me ocurren pocas cosas que te puedan llevar a ti a comprarte el token de un equipo más que el hacerlo por un poco hacer la broma. O sea, creo que está en una etapa, bueno, demasiado inicial y que no tiene mucho sentido a día de hoy poder comprarlo. Si bien este es un sector que, bueno, tiene buena pinta de cara al futuro porque probablemente el mayor rival que tiene ahora mismo este proyecto es la propia Binance, que está sacando también tokens de otros equipos. Es decir, están peleando un poco para llevarse los equipos o a Chiliz o a Binance. Así que, bueno, el hecho de que el mayor exchange del mundo se haya interesado por este sector significa que, bueno, potencial le tienen que ver. Pero, en mi opinión, no tienen a día de hoy mucha utilidad práctica. Así que, realmente, bueno, se me hace difícil encontrar un motivo por el cual alguien pudiera comprar un token de estos. Además, para más INRI resulta que los tokens de, en general, los fan tokens son tremendamente inflacionarios. De hecho, hasta tal nivel que, creo que era la Juventus, aunque no estoy seguro, había 20 millones de tokens de la Juventus y únicamente habían liberado un millón y medio y ahora, anualmente, creo que iban a liberar, no sé si eran dos o tres millones, lo cual, bueno, es letal para la capitalización. Lo van a diluir por completo, así que esto es justo lo que nosotros no queremos cuando estamos analizando un proyecto, no queremos que haya liberaciones masivas de tokens. Así que esto sí que, en mi opinión, es un punto bastante negativo. Así que, con esto, más o menos, os he dado ya mi opinión sobre este proyecto que, como digo, pues he hecho el vídeo porque algunos de vosotros me lo habíais pedido. Así, en resumidas cuentas, creo que la idea es buena. Creo que tiene mucho potencial, sin embargo, a día de hoy, analizando lo que es, realmente no me parece excesivamente atractivo. Creo que viene mucho, pues eso, de la euforia, de que a lo mejor tal equipo fichea no sé qué estrella y jaja, tal, vamos a comprar. Pero, bueno, no tiene muchas utilidades. Además, para Massinry todavía no me parece que sea la aplicación más user-friendly, por decirlo de alguna forma, que se me ocurre que pueda haber. De hecho, ya he comentado en varios vídeos que uno de los problemas de la blockchain y que creo que tendría que abordar pronto, es que no son demasiado amigables para un usuario final. Para los que estamos enterados sobre el tema, pues sí, sabemos cómo se hacen las cosas, pero yo no me veo a cualquier persona o a casi cualquier persona, a lo mejor, de la generación de mis padres que digan, bueno, me voy a comprar un token del Barça. O sea, me cuesta verlo, ¿no? Y sobre todo, si encima les dices que para poder comprar ese token, que basta con que entiendan que es un token, para poder comprar ese token, previamente tienen que comprar otro token que se llama Chiliz. Bueno, a mí se me hace raro. Así que, bueno, veremos a ver cómo termina evolucionando este proyecto. Me gustaría también que me dejarais en los comentarios qué opináis vosotros sobre el mismo. Deciros, como digo siempre, que nada de lo que hemos comentado aquí es una recomendación de inversión de ningún tipo. Bueno, hemos hecho un análisis. También sois vosotros los que tenéis que repetir el análisis en base a vuestros intereses, a vuestros estudios y demás. Y en cualquier caso, tomar vuestras propias decisiones de inversión. Si os ha gustado el vídeo, os invito a dejar un like y a suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que harán en el futuro. Y también, como digo siempre, te dejo por aquí la cuenta de Twitter del canal por la que intento compartir análisis, información, noticias, bueno, un montón de cosas. Y por la que además también podemos hablar por mensaje directo. Si tienes cualquier tipo de duda, cualquier cosa en la que yo pueda ayudarte, me puedes contactar por ahí. Sin más, yo me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo.